Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Play Again. En este vídeo vamos con un especial nuevo de análisis tráiler. Últimamente están saliendo bastantes buenos trailers. Esta es una de las películas más esperadas del 2016, el teaser tráiler de la nueva película de Independence Day, de la secuela. Pero primero, dentro y dentro. Bueno, pues vamos a ir a analizar el teaser tráiler de Independence Day Resurgence. Es la secuela de la película estrenada hace casi 20 años. Sin duda el primer teaser tráiler de casi 2 minutos 30 de duración nos presenta a los personajes que ya hemos conocido de la primera película, salvo Will Smith, y los personajes nuevos, entre ellos el hermano de Thor, de los huevos del hambre, es una de las nuevas incorporaciones entre otras. Por lo que podemos ver son escenas completamente espectaculares. Básicamente lo que se dice en el trailer es que desde que los alienígenas atacaron el planeta, la humanidad se ha estado preparando con armas creadas a través de su tecnología. Pero tal como nos están volviendo a atacar de nuevo los alienígenas, los mismos, no... todavía... ni siquiera lo que hemos creado puede pararles. Estamos viendo que hay naves espectaculares. No hay comparación con la primera película, unos efectos especiales increíbles. Una historia que yo creo que va a ser muy buena del nivel de la primera. Nos encontramos con los actores fascinantes. Yo sinceramente es un tráiler que a mí me ha fascinado mucho. No me esperaba que fuese tan buena. Es decir, yo creo que se ha hecho una secuela no solamente porque la primera tuviese mucho éxito, sino porque verdaderamente han conseguido encontrar una historia tan buena como la primera. Una historia que verdaderamente nos puede encoger a todos el corazón en la sala y estar ante una de las mejores películas del año 2016. Sin duda, muy buena pinta. En Estados Unidos se estrena el día 24 de junio. Supongo que en España tendremos que esperar una semana, dos semanas, incluso en la misma fecha. Yo creo que para el mes de julio. Sin duda, el teaser trailer es espectacular. Dan muchísimas ganas de verla. Ya se la apuntan directamente, nos la apuntamos todos, para la fecha en el calendario de una de las películas más esperadas. Y sin duda, muy recomendada. Ya sabes, si te ha gustado este vídeo y quieres volver a verlo, play y game. El próximo vídeo que salga, play y game. Y si te ha gustado, dale al like. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete. Así que nada chicos, un placer. Chao chicos.